Una de las noticias positivas en el ámbito del Deporte Rey será la convocatoria para nuestros deportistas y técnicos en el curso de avanzada que se implementará en la capital de la República con los integrantes del Comité Olímpico Colombiano. La verdad es que sí, tuvimos el llamado del Deporte Nacional del Comité Paralímpico Colombiano donde nos convocaron a un microciclo de entrenamiento y de trabajo práctico y teórico con los entrenadores que han viajado a Juegos Olímpicos. Esta semana estaremos allá del 18 al 23 y pues muy agradecidos por esta convocatoria. De otra parte, una de las noticias positivas para los deportistas de nuestra región será la entrega por fin de las instalaciones del escenario deportivo ubicado en la Unidad Deportiva Recreativa Ambiental de Obonuco. Sí, eso es lo que estamos esperando, que ojalá en el mes de diciembre ya se pueda reabrir nuevamente la pista y pues todos los atletas están esperando eso para iniciar sus trabajos como debe ser y hoy estamos pensando en hacer una muy buena inauguración y ojalá se nos den las cosas. Así, nuestros deportistas tendrán un escenario apto y con todas las condiciones para la práctica del deporte rey en nuestro medio.